Amigo, buenas, ¿cuánto vale el corte? Tres, amigo, tres ¿Tres dólares? No, tres ¿Tres dólares por eso? Tres noches se han pasado y yo lo mismo Es un castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas se me apagó tu herido No sé si volverá, si muero ¡Hable bien, bro! ¿Y cuándo lo terminas de cortar al man? No sé ya ¿No sabe? ¿Cómo no sabe? No sé Cuándo lo escorabré en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estribuyendo